En plena época victoriana, en 1893, Mary Kingsley viajó a África, sola y con una mentalidad muy adelantada a su tiempo. Visitó Sierra Leona, Iliberia, Camerún, Angola, Ghana y Gabón. Convivió entre los bubis, los higalua, los higbo, y los temibles caníbales fandog, de Gabón. Escribió la experiencia de sus viajes en una serie de relatos, que iban a contracorriente de los valores conservadores de la época por su simpatía y respeto hacia los nativos africanos. La mujer a la que Kipling catalogó como la mujer más valiente que jamás había conocido, murió trabajando como enfermera en la Guerra de los Buers.